El mundo. De los senadores presentes en la votación, 60 votaron a favor y solo dos en contra. Con la jurisdicción especial para la paz, así se denomina, los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de crímenes de guerra ocurridos en los últimos 52 años tienen un asidero legal. En Buenos Aires, Argentina, seis gremios docentes convocaron a un nuevo paro de 24 horas e invitaron a marchar a todo el sector de trabajadores de la educación. A la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno, exigirán formalmente al gobierno del presidente Mauricio Macri una propuesta de salario digno que se ajuste a la realidad que vive la nación. Así se cumplen siete días sin actividades en las escuelas. Se estima que para las próximas horas líderes sindicales decidan si extender el paro a 48 horas. Lo anunciamos en titulares, vamos a ver de qué se trata. Este martes trascendió que el presidente interino de Brasil, el derechista Michel Temer, se mudó de la residencia presidencial, el Palacio Alborada, que tiene sede en Brasilia, a solo 11 días de instalarse en este lugar. Por supuestamente, escuche bien, albergar la presencia de malas energías. Así lo ha dicho el líder del Partido Conservador del Movimiento Democrático Brasileño de 78 años de edad, quien aseguró que en el recinto construido en 1958 no podía descansar bien y estimó que existe en el lugar presencia de fantasmas que jugaban con su hijo menor de seis años. Así ha dicho el presidente. La decisión la toma junto a la primera dama del gigante carioca, Marcela Temer. La familia del mandatario regresó al Palacio Harubú, donde residía desde el año 2011. ¿Cómo le parece? En Ecuador, las intensas lluvias, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas a raíz del fenómeno climático invierno ecuatorial, dejan oficialmente al menos 14 personas fallecidas. El presidente de este país, Rafael Correa, calificó el fenómeno climático como extremadamente duro, ya que al menos 5.000 familias están afectadas por las copiosas precipitaciones. Autoridades estiman que las fuertes lluvias se mantengan, escuche, por un mes aproximadamente. Y la guerra civil en Oriente Próximo podría finalizar este martes en Astaná, Kazajistán. Se encontraron delegados de Estados Unidos, Rusia, Irak, Turquía, países árabes y de Naciones Unidas para continuar diálogos de paz en Damasco. A propósito de la celebración del tercer encuentro internacional por Siria, que durará hasta el próximo 16 de marzo. En esta primera reunión se abogó la creación de un grupo de trabajo y el fortalecimiento de las zonas de paz. Así como también el canje de prisioneros de guerra, representantes rusos aseguraron que una de las claves para acabar con las luchas armadas es desarticular las células del autodenominado Estado Islámico y el frente al-Nusra, que hace vida allí en Siria. Al noreste y centro de la costa atlántica de Estados Unidos, que es habitado por al menos 31 millones de personas, se vieron afectadas este martes por una tormenta invernal acompañada de lluvias y coletazos de aire. Más de 7.000 vuelos fueron cancelados y varias escuelas cerraron sus puertas. Autoridades del Servicio Nacional de Meteorología aseguraron que en siete estados las ventiscas se prolongarán en lo que queda de la semana. En Europa, los dueños y patrones de las empresas pondrán una prohibición a sus empleados en lo que tiene que ver con el uso de cualquier símbolo político o religioso, entre ellos el velo o pañuelo musulmán, conocido también como hijab. Esto sería en horarios laborales. Tras la decisión del Tribunal de Justicia y la Unión Europea con sede en Luxemburgo, instancia que asevera que esta decisión no generará actos discriminatorios directos ni indirectos de ningún tipo. Este decreto se origina luego de que dos mujeres perdieran sus puestos laborales en 2003 y 2010 respectivamente, en Francia y en Alemania, por negarse a retirar el velo. Y al menos 50 norcoreanos en Malasia pueden ser expulsados del país debido a su estatus ilegal. Las autoridades precisaron que cada uno de los ciudadanos de Corea del Norte que deberán dejar el país poseen las visas vencidas. Esta decisión se origina luego que el gobierno malayo decretara la prohibición de salida de norcoreanos tras el homicidio de Kim Jong-nan, hermanastro del máximo líder de Corea del Norte, que ha ocurrido el reciente febrero. Autoridades del país aseguraron que la expulsión se realizará pronto, pero no han precisado todavía cuándo ocurrirá. Y la Fiscalía General de Corea del Sur, con sede en Seúl, citará a la ex jefa del Estado de esa nación por la trama de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos que desató el caso de la Rasputina surcoreana, en donde fue vinculada junto a su confidente y segunda al mando, este caso que le costó a Park, la presidenta, la máxima silla en el Palacio Presidencial y deberá enfrentar ahora esta cita sin la inmunidad política que le correspondía cuando era presidenta. Así está el breve recorrido por el panorama internacional. Cosas van, otras vienen, hay una movida en todo el mundo y nosotros estamos complacidos de contarles. Chincia Francisquielo, antes de la pausa, que nos corresponde ahora, nos hace un adelanto de lo que viene. Cuando regresemos, ¿cómo estás? Hola, seguir muy bien, gracias. Un saludo para todos los fanáticos de Regreso en la Información Deportiva. Ya están definidos los 28 guerreros vinotintos para sus próximos compromisos en las eliminatorias al Mundial de Rusia. Al volver, conozca los detalles. Ya venimos. Noticias, Canal I.